Hola, hola amigos de YouTube, aquí estamos en un nuevo video de Untorned Hoy he estado leyendo un par de noticias como que ha salido el mapa de Washington y ha salido el mapa de Yukon Los he estado probando y si es que es cierto que no he actualizado la serie a ellos Si no las he seguido en PEI, como queriendo terminar con lo que habíamos empezado Pero ciertamente lo voy a pasar, lo voy a pasar ya a Washington Porque mirad que ya tenemos bastante, tenemos nuestra pequeña casita, bueno entre comillas Recordemos que esto es una granja que ya estaba hecha Tenemos allá, a ver, H Tenemos por algún lado, creo que están por aquí cerca, ¿no? Ay que raro, nos destruyeron nuestras plantaciones ¡Nos destruyeron las plantaciones! ¡Nooo! Bueno, X, tenemos ahí nuestras plantaciones de comida Tenemos un buen arma, con bastantes balas, tenemos un inventario bien, tenemos una buena formación en ropa Vamos a ver, este de acá Pa' acá, fuera Ahora segundo nos viene uno Y en verdad que ahorita voy a dejar ya Untorned en PEI Vamos a pasarnos ya a Washington Vamos a actualizarnos, que vale ya Fuera, antes de que nos maten ¿Queda alguno? ¿Queda alguno? ¿Puedo seguir continuando? ¿Puedo continuar hablando como yo quiero? Mira, ahí queda Vale, le meto sin apuntarle Fuera Uño, ¿cuántos quedan? ¿Ninguno más? Gracias, por fin Bueno Así que bueno, vamos a actualizarnos ya a Washington Y vamos a ver qué tal se nos da, qué tal es el mapa y qué tal se nos da sobrevivir en él Así que bueno, nos vemos el tuyo, ya estamos de vuelta, estamos en el mapa de Washington El mapa en verdad no es que sea muy grande, es poco más grande que el de PEI Poco Pero empezamos ya al lado de una ciudad, la única ciudad grande, Washington como tal Y el resto son pequeñas sitios militares, algunas granjitas, pequeños pueblos, cositas así Vamos a ir ahora mismo, atrás nuestro que tenemos una granja en esta dirección, si no me equivoco Vamos a ir hacia allá Vamos a empezar ya con nuestra supervivencia Bueno, allí ya veo el edificio de la granja, vamos para allá Perdonad si escucháis algo como eructos controlados o cositas así Que tengo gases, llevo unas semanas Con un montón de gases en el estómago No sé si es que tendría algo, no sé, no sé Pero, si lo escucháis, lo siento mucho Es que ya os dije, tengo gases y no puedo controlarlos Vamos a ver Fuera, 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 fuera También he estado viendo los menús nuevos que han actualizado Como el menú, mira una flecha que bien Como el menú de De las mejoras, lo han actualizado, lo han mejorado Ya pone la descripción directamente, no hace falta estarlo buscando Vale, nos ponemos también esta ropita Va pues, agárrala La ballesta, tenemos ya una flecha Y le metemos al zombie en de coco Allá Vamos a ver Acércate, acércate, fuera Listo, oh, y nos deja la escopeta A ver No Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? El riflito Para esto para acá La ballesta para acá atrás Nos vemos más raros Tenemos un pantalón, entre comillas Porque es un pantalón que he conseguido de skin Que ya nos lo, eso lo va desbloqueando poco a poco Conseguí ese pantalón, no sé ni cómo Y ahora lo tengo ahí desbloqueado Vamos a ver, esto también para adentro conmigo Vale, pantalóncito para acá Ponte el pantalón de la puñeta Un remo, no entiendo para qué han añadido remos Fertilizante Y por este lado más nada, vale Vamos a ver en el lado, en este segundo lado Ahí ya tenemos un perro Ok Aquí que tenemos rastrillos rarísimos Fuera atrás Palas A ver, sigamos subiendo A ver qué hay arriba What the fuck? Vale, no hay mucho más aquí A ver, por la parte de atrás Creo que hay un zombie No Míralo ahí Listo Fuera pa'l coco Nos deja otra ballesta Muy bien Creo que por ahí no debería No, 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 no es hoyo Vamos a ir hacia él Escopete en mano Y ahí Fuera Listo Coño Ni lo vi A ver Ven aquí Te voy a dar de hostias hasta que te mueras Venga, venga Cércate, cércate, cércate Au Au Fuera Coño Nos dejan flechas Qué raro, ¿no? Vale Tenemos una escopeta En perfecto estado Vamos a intercambiarla con este momento T Fuera de la munición Ahora esto Fuera de aquí Esta para acá Y recargamos Me gusta mucho esta escopeta en verdad Por el tema del doble cañón Muy potente eso Vamos a ver Vamos a ver por aquí Tenemos esto acá Bien Empezamos a conseguir aquí un poquito de semillas Municiones Y más nada por aquí Ok Vamos a ver Crafteos Vamos a ver Tenemos una extra Tenemos una extra por aquí Vamos a convertirla en metal scraps Y mira Tenemos para hacernos un outfit Vamos a ver Nos quitamos esta camisa Vamos a por el sombrero Que estaba por ahí botado A ver La dejo La dejo aquí Muy bien Vale Vamos a por el Por el sombrero un momento Y volvemos por esto El sombrero estaba por aquí Mira aquí tenemos Otra pistolita Esta otra escopeta No la podemos agarrar Muy bien Fuera Agarramos esto Crafteos Lo convertimos en dos metal scraps más Vente conmigo Y no tenemos para el sombrero Dejamos la valla hasta aquí Agarramos para este sombrerito Y vamos con esto hasta aquí Venga Aquí Vale Agarramos los pantalones Agarramos la camisa Y la camisa se la pone Muy bien Vamos a ver Fuera Tú Tú Y tú Tú también Y tú también Y esto Nos lo dejamos aquí Poder Casteos Ropa Y este outfit Lo conseguimos aquí El outfit Nos agarra Un solo sitio Y se convierte Amigo 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 Podemos convertirlo En la que queramos Que bien ¿No? Eso no me lo esperaba Pero para nada Y miren que se repara Completo Pasa con el 100% Wow Esto está super cool Vamos a ver Convertimos en outfit Y nos ocupa un solo espacio Vamos a tener que seguir buscando ropa Pero bueno Por aquí Wow Como mola Está chulísimo eso Vale ¿Tenemos todo con nosotros? Sí Muy bien Así Con pelo en el pecho Como machos de pelo en pecho Vale Agarramos esto Ya con esto Tenemos una Una de las granjas exploradas Me parece que ya estamos haciendo Un pequeño avance Para lo que estamos empezando Así que vámonos De aquí Vamos a ver Donde está la siguiente Eh The Leaver Golf Course Vamos a ir A la zona militar Que ahí seguro Vamos a conseguir Al menos aunque sea Un cuchillo Para mantenernos Defendidos Cuerpo a cuerpo Y necesitamos comida urgente Así que Mira, mira Me gusta ahora Como se ve esta así Cuando corres Con un arma Vale Vamos a ver Que podemos conseguir En los skills Ven Ya ahora te muestra Lo que es Y lo que cueste Y le pusieron esto Mejorado Entre comillas Más bonito Incluso te describe El random boost Para que sirve Tenemos 16 de experiencias No podemos usar el random Pero Vamos a ver Cooking Outdoors Mechanic Immunity Ok Donde está el craft Ahora Healing Crafting Coño Estoy cegado También Y no veo Lo que pone A ver Vamos a subirle A healing Y después Le subiremos A crafting Cuando tengamos Un poquito Más de experiencia Vamos allá Corre 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 Tenemos solamente Dos balas El resto va a ser A puño limpio Que nos vamos a tener Que defender Así que Espero que consigamos Un cuchillo rápido También tenemos No tenemos La ballesta La dejé por allá atrás Coño La pepa Bueno Para dos flechas Que nos quedan Fuera flecha Fuera flecha Y bueno Ahí vamos Vale Si no me equivoco Estaríamos ahorita Yendo un buen camino Si Vale Continúa Continúa No tenemos Estamina Bien Ahí ya está La base militar Con una mira Telescópica Aquí nos vendría Pero es que Ni me es horrible A ver Corre Vamos a ver Rápido 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 Ya casi llegamos Ya casi llegamos Y estadounidense Por supuesto Antes era la bandera Canadá En los otros dos mapas Ahora es la bandera De Estados Unidos Después que será La bandera De Italia A ver Rescata Por el Coco Mira hasta donde Lo mandó Que bestia Uy 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 Pero ahora vienen Todos Entre los otros Bumba Loli Los mata Y les hace daño A todos Muy bien Perfecto Sigue dando Sigue dando Vamos a ver A sacarte un poco Ahí Ahí Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Un poquito más Como a los creepers Tenemos que cargarnoslos Como a los creepers Muy bien Nos quedamos esto No tenemos balas Para recargar Vamos contra ellos Rápido Mira Ya se va rápido El cadáver ¿No? Fuera Ah Perfecto Muy bien Uy Mejorad la mira Muérete Un pequeño Veret Y más nada Por aquí Que todo es ton Coño No nos dejan Nada Nada útil A ver Esta base Me gusta Me gusta Mucho mejor Que la anterior Vamos a ver Que conseguimos Allá arriba Esto es una Avenger Esto utiliza Balas de Avenger Para recargar Ok Vamos a ver Si conseguimos A ver Que hay aquí arriba Nadie Perfecto Military Amo Vamos a ver Craft Necesito cloth No la voy a usar así Para ponérmela Con cloth Hago racks Con racks Uh Mira Con los metal scraps Puedo hacerme Estas cosas Que más Esperemos por aquí Que podamos craftear Nada Nada Vale Dos fertilizantes Que no me sirven para nada Pongo Pongo esto Pongo esto Esto fuera de aquí Agarro esto Fuera las balas Y aquí No puedo agarrar Nada que mal Y vacío Uh TNT TNT Perfecto TNT Verdad que no sé Si llevarme esto también Vamos a ver Esto por acá Concha Ahí Me llevo también esto Por si acaso Por si las moscas Vamos a ir Con nuestra pistolita En mano Vamos a ver Craft Amo Vale No podemos craftear Nada Que la di ya Que la di ya No tenemos para defender No tenemos la La pistola Y le quedan Cuatro balas Por allá veo dos Tengo que pasar por ellos Ajuro No Vamos a hacer una cosa Más fácil Vamos a ir Vamos a ver Espera que muevo un poquito El micro Ahí Me empaso el coche Genial Hacer una cosita Muy sencilla Que es Atropella Uf Y le meto al coche Muy bien Miguel Oh 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 Coño la madre Me meto en esta Mier Me cago en la leche Que mal Me confundí con Troy Y le metí Al Le metí En vez de AF Le metí a Jep Y me metí en el inventario Que cagada Que cagada Dios Que mal Que mal ¿Dónde aparecimos ahora? Tacoma Y Shelton Farm Uf Vamos a seguir por aquí A ver si llegamos a Tacoma Dios Que mal Que parguera Me estoy volviendo Que parguerita Como pude morirme Así de mal Que idiota Dios 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 El premio a la estupidez Para mi por favor Gracias Lo acepto con todo Lo merecido Por favor Que muerte tan ridícula Aquí tenemos un flare Y ya está No tenemos más nada Bueno al menos podemos reparar Los carros Si nos encontramos dañados Mira ahora tiene un ordenador Por aquí Huevos Nos van a servir Un poquito de ropa Un martillo Un martillo Ice clip Pegamento Vale por este lado ya no hay nada Vamos a ver si nos conseguimos librar de estos tipos Vale sin arriesgarnos muchos tampoco Pues Vinieron como tres a la vez Guau Fuera 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 Que te mueras ya Mira nos da vitamina Perfecto Es que estos son farmacéuticos Ahí Ole Vente vente Toma Toma Fuera Perfecto Tabletas Este era pichirre No tengo nada creo Ah no mira si nos dejo close Aquí abajo Este no dejo vitaminas Muy bien Si mantendremos algo de vida Vale Viene uno por aquí al ladito Vente 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 Toma Toma Listo Nos deja tape Aquí Cerramos esto por acá Aquí Cloth Vitaminas por acá Más cositas Guau Esto es lo bueno en las farmacias Vamos encontrando todo lo que necesitamos ahorita para sobrevivir un tiempo Y un pantalón de médico Muy bien Vendajes Más nada Esto siempre es lo bueno de venir a las farmacias Siempre tienen algo para curarte Jeje Muy bien Ahora para acá Ver acérquense Acérquense hijos de Ups Vienes con mucho más rápido Aquí Ahí Fuera Acércate Te voy a dar Pero para que veas lo que vale un peine Perfecto Un bate Mucho más fácil De manejar Que un martillo A ver Esto para acá Y agarramos El bate Muy bien Un chévere Es que está mucho mejor que ir Metiéndole golpes con un simple martillo A ver Con esto al menos le reventamos la boca De un batazo Uff Uff Y la pelé La pelé Fuera Pa'ca Y nos dejan otro bate aquí Muy bien A ver Que venga este Ok ¿Se activaron dos o qué? Uff Pues sé Tuqui A ver Siguiente casa Pero salta Capullo Ah Que no tengo Estamina Estoy bien yo Pidiéndole que salte Sin estamina Tape TIP Un televisor plasma Muy bonito Ace clips Wit Vamos a usar el wit Currar algo de comida Vamos a estar infectados ahora Si Lo sabía Vale Vamos a ver Creo que podemos fusionar Los dos ace clips Que tenemos Si mira Perfecto Aquí lo convertimos en uno de cinco Y tenemos aquí el de cinco Y aquí uno de cero Bueno El de cero cuando consigamos Wow Nos vemos bien ¿no? De cero cuando consigamos Una munición de Sibilian Podremos Repararlo completo Ahora Mira Mira que Bastida Estos bichos A veces A ver La siguiente casa Sería esta de aquí al lado Tendremos que librarnos De la Gasolinera Primero A ver Chapsito De aquí Aca Y me pega Porque no tengo Estamina Para golpearlo Muy bien Muy bien Miguel Toma Listo El perro Un poquito Un poquito de pegamento Esto no nos dejó nada Entramos aquí Pan Pan Pim Pan Pim Pan Corns ¿Qué más por aquí atrás? Tomate Jugo Queso Jugo Perfecto Si tenemos algo que comer A ver, acércate Te voy a dar para que veas lo que vale un peine Me lo está dando a él, me lo está dando a él Muy bien, fuera Purple flare, muy bien Continuemos Ya de esto tengo uno Green flare Red flare No puedo llevar más con él Protea de agua Vale, vamos a ver Jugo Para adentro Comida Seguimos metiendo comida Estamos infectando como no hay idea Y vale Ahora con unas tabletas Creo que debería curarse la infección Si, y nos curamos vida Que es lo mejor Wheat Soda Y pasta Perfecto Esta ciudad está bastante completa En verdad va a sobrevivir al principio Vamos a ver Este wheat Va al fondo Cerramos estas dos Y continuemos Y continuemos A ver, aquí tenemos uno De aquí te voy a dar Fuera Vente, acércate Toma ¿Quién más? ¿Quién más? Queda un acostado Y este andante Toma Listo Vente, vente, vente al costadito Fuera Fuera Que te mueras Cuncha No, encima nos pone a sangrar Que mal Coño Pero que hay que ser persistente Compa A ver, rápido Rápido, rápido Piensa rápido No, eso no sirvió para nada Vendas Uff Casi palmamos Casi palmamos Rápido para adentro Vale Fiu Casi palmamos Otra vez Trágate eso ¿No tenemos más espacio o qué? No, mira Es que tenemos Comida por todos lados Agua para adentro Esto para acá Me agarro esto Me lo trago A ver, un tomate por aquí Un tomate Un corn Y una zanahoria Perfecto Y no puedo agarrar la zanahoria Muy bien Vamos a ver ¿Qué más? Vamos a tomarnos estas vitaminas Para curar la infección Y curar algo de vida Y ahora sí Agarro la zanahoria Vale Ya está anocheciendo Qué mal Acercate Toma Aquí vas a darle un pene Tenemos un perrito por ahí Otro perrito por acá Acercate Acércate perrito Puckety ¡Wow! Resistió Qué mal Qué mal No me lo esperaba No me lo esperaba No me esperaba Que resistiese ese martillazo Ese martillazo Ese batazo No me lo esperaba Pero para nada Vamos a ver Ok Más atentos Más atentos ahora O flashlight Necesitamos un flashlight Coño la pepa Vamos a dejar el bendito martillo Por ahí botado No sirve para ahorita Para nada Gracias Y binoculares Muy bien Binoculares por aquí Papas Ok Este pueblo es El pueblo comida Si pegas 30 años Buscando comida Y no la encuentras Vienes a este pueblo Y no Comida Escasez de comida Por favor Eso no existe aquí Aquí más bien Extrabundancia de comida Atrás Que te dije Que atrás Este por la espalda Eso Vale Toma Listo Perfecto ahí Todavía no he subido skills Porque como nos mataron Perdimos el skill de healing Pero Ahorita le subo los skills A golpes Por ejemplo Los golpes de cuerpo a cuerpo Para poder matarlos Más fácil Porque miren que nos está costando Cuatro golpes Uno de ellos de stamina Fará Fará Listo Y nos da un palo de hockey Muy bien Arriba Por aquí que encontramos Camisas Y esto Un pedazo de bug Nada por aquí Otro tomate Por acá Ah Perfecto Un cuchillo Muy bien A ver Fuera esto Ah pero no Espera Espera Con kitchen Con kitchen Niff Podríamos hacer Espera Vamos a ver Esto fuera Esto fuera Este lo muevo Para acá Este lo muevo Para acá Agarro esto Y crafteamos Que recuerdo que había Un crafteo Que era como un bate Un bate cuchillo Una vaina así A ver si está por aquí Fertilizante No Kitchen Niff No 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 Tengo un metal scraps A ver Skills Mira se mantiene el de healing Que bien Se mantuvo el de healing Eso es raro Eso es raro A ver Subimos aquí Subimos aquí Y con 19 más Vale Y aumentamos aquí No No podemos Y aquí Cardio exercise Overkill Esto es lo que necesitábamos Perfecto Ahora vamos a ver Crafteos Aquí A ver Es que recuerdo que había Una especie de bate cuchillo Que podemos craftearlo fácilmente Aquí no Aquí no Este era Este era Necesitamos el bate Necesitamos sacarnos el bate El bate El bate El bate Fufufu Très bien El bate de aquí Fuera 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 Y fuera Pasamos el bate Para acá Ya está anocheciendo Está a punto de hacerse De noche completamente Me cachis en la mar Y hacemos Este bate cuchillo Va a ir Más Rara Ahora Recuperemos Todo lo que botamos Por favor Vamos a verlo Vamos a verlo Ah ok Es como un Una lanza Entre comillas Vamos a ver Comidas Tomates Vamos a ir Con nuestro nuevo Bate cuchillo Vamos a ver Que tan potente es Fua Lol Sirve bastante En verdad Creo que ya tenemos Nuestra mejor arma Hasta ahora Vamos a ver Corre hacia la policía Ellos siempre Saben tener armas Oh mira Mira un zombie aquí dentro Esto es raro Fuera Dios Que daño Hace No me quiero imaginar Cuanto ahora El ataque de stamina No me lo quiero imaginar Vamos a ver Crafteamos Curas Tenemos para hacer Un rack Tenemos aquí ¿Qué? Balas de 12 Sinceramente Me gusta el pantalón Es la camisa que llevo Así que no Toffcotch Sibilian Aimo Perfecto Eso nos va a servir Vamos a ver Esta cosa fuera Agarramos esto Crafteamos Municiones Agarramos aquí esta Y agarramos esta Muy bien Ahora Este Sibilian Aimo Fuera de mi vista Agarramos esto No no Mejor Dejamos esto Y agarramos El Sibilian Aimo Que después vamos a necesitar Más balas A ver Seguimos avanzando Ya casi terminamos Con este pueblo Fuera El bombero Tramos a la bombería Pero mal Estación de bomberos Ya sé que se llama Estación de bomberos Estaba bromeando Nada más Puede empezar Alguien por ahí A convulsionar De que Ay que le dejo Madre Le dejo bombería A ver Toque conmigo Conchetutilla A ver Korn Vete conmigo Vete a mi estómago Gracias Te lo agradezco Ahora Tú Aquí Y tú te vienes Al primer puesto ¿Por qué? Porque después vamos a necesitar A ver Otro bomberito Ups Ay coño Coño Uff Muy potente Muy potente Pero yo también Soy medio lelo Laundromat Aquí debería conseguir Un poquito de ropa Un pantalón Aunque sea A ver Por aquí Nada No hay pantalones En serio No hay pantalones Black hoodie Me gusta más que esta cosa Vale Ahí Ahí Y ahí Y el black hoodie Nos da un poquito más de espacio Coño Que mira que no teníamos espacio Ya para nada Mochila Perfecto What the Paldero del carajo Gracias por el taper Un suéter Wow Gigantesca la mochila Vale Vamos a ver Que conseguimos por aquí Ropa Fuera Convertimos aquí Esto Lo otro Ya tenemos un sombrerito También Esta White parka Yellow sweater Lo dejamos Lo dejamos en el suelo Muy bien Recogemos todas nuestras cosas Que parecimos tontos Dejándolas por el suelo Y nos ponemos esto Vale Que más Que más podemos conseguir aquí Antes de terminar de anochecer Por favor Vale Aquí nada Última casa Por revisar Creo Bien Oculares Se vienen conmigo Queso Queso Lechuga 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 Barra de granola Y el ace Perfecto Tenemos balas para el ace Y el ya trae sus propias balas también Así que tenemos otra recarga extra Martillo por aquí Black shirt Vale Vamos a transformar Todo lo que tenemos aquí De basura What the fuck En serio Un pantalón de santa No me lo creo Ay Espera Que me duele la espalda Vale En serio Es que no me lo creo No me lo creo Vamos a transformar Todo lo que tenemos aquí En telas Listo Pues mira El espacio que tenemos ahora Por favor Vale Vamos a hacer un intercambio Tú Y tú No, no puedo Me saca Quiso cuando me pase esto Vamos a ver Ya se nos está pasando El tiempo de grabación Esto por aquí Tú te vas para acá Y tú Acá Perfecto Uh, perfecto Vamos con esto en mano Igualito Y vamos a empezar A equiparnos A esta cosita Que ya está Oscureciendo A ver Aquí Equipatela Que te la equipes Compadre Que te la equipes Me cago Me cago en la leche Me cago en la Bates No tenemos más Nada por aquí útil Así que vamos A ver Rápido 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 Pistolita en mano Vamos rápido Vamos a hacer camión De bombero Y vamos a agarrarlo Y vamos a pirarnos De aquí Uff 10% de gasolina Esto no nos va a ayudar mucho A ver El mapa Nos dice Que dónde estamos Aquí Uff Me perdí Vamos a irnos Hacia La montañita Vamos a ver Si conseguimos subir Con esto Así Creo que no Oh Mira, mira, mira Que lo logramos Oh Todo un pro Vale Y vamos a quedarnos Por aquí Con esto iluminado Mira aquí Hay una torre Esto nos puede servir De refugio Creo Espero yo A ver Subimos Ahí abajo Una bandana Muy bien Arriba Porque me caigo Y un escopo Algo así Conseguimos ahora Pues no lo veo Por ningún lado Pero bueno Vamos a dejar esto aquí Parecemos Parecemos unos malandros raros Miren eso Es que tenemos Un pantalón negro Entre comillas Porque no llevamos Pantalón Llevamos el pantalón blanco Pero se ve negro Por el skin Que conseguí Llevamos una 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 parca Una parca negra Llevamos un suéter amarillo Una bandana murada Y un sombrero rojo De construcción Estamos más locos Que el carrizo Vamos a ver Esto aquí Eso Bueno chicos Me despido aquí Espero que os haya gustado El video Si os gustó Por favor Dale like Favorito Suscribiros Se aceptan Todos los comentarios Sugerencias Quejas Incluso Siempre y cuando Sean constructivas Y nos vemos En el próximo capítulo Chao chao Chao